Por eso creo que estás aquí, pero ha pasado tiempo y yo también cambié, si no supiste más, ahora te puedes marchar. ¿Otra? Dale, vale, te estoy grabando, ¿eh? Bueno, no importa, dale. Si, pues ese que ayudo. Sí. Puedes hacer que ayudo. Dale. 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 Si no supiste más, ahora te puedes marchar. Y si no supiste más, ahora te puedes marchar. Y si no supiste más, ahora te puedes marchar.